TABACO Y ERROR 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 Tabató, 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 tabató Quítale esa mala gana a tu madre Él te va a matar esa mala gana, esa mala gana, esa mala gana Y en la copa de luz, y no se le ha de sanar Y no se le ha de sanar, y no se le ha de sanar Porque todos ya llevamos una cruz ¡Oye, pa' ya! ¡Y para todos los santos! ¡San Andrés! ¡San de Sandra! ¡San Saren! ¡Vamos allá! ¡Es eso yo! ¡San Juro! Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre hay falta Buena gente, mala gente El que miente, el que creyente Sabiones, el diferente Tabató, 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 tabató Tabató, 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 tabató Tabató, tabató, tabató ¡Eh, tabató, tabató, tabató! Tabató, 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 tabató Tabató, tabató